Este Congreso Internacional de Energías Renovables que surge de una iniciativa del OITEC y que ha traído el concejal Miguel Morales desde hace ya algún tiempo y a partir de esta iniciativa que se generó desde esta institución que congrega que aglutina a todos los técnicos del país y a los técnicos internacionalmente bueno, nosotros desde el gobierno provincial a partir de que tenemos definido una política pública concreta en el desarrollo de energías renovables y en esta concepción de cuidar el planeta bueno, nos sumamos y dijimos trabajemos juntos y pongámosle toda la energía para que esté la presencia más importante en la provincia de Jujuy internacional y nacional para que debatamos sobre esta temática tan importante creo que algunos hechos, algunos hitos que estamos generando en Jujuy también han generado la atracción para Jujuy este congreso va a abordar muchos temas muchas temáticas, así que bueno invitamos a todos los que quieran inscribirse en el marco de las condiciones que establece el congreso no es cierto, para participar de los debates y para participar de todo de todo lo que estamos trabajando en este congreso así que bueno, quedan convocados vamos a ser anfitriones de visitas internacionales de representantes internacionales de representantes nacionales así que bueno, a trabajar y están todos convocados 24, 25 y 26 de abril